Docentes sostuvieron este miércoles una reunión con el presidente José Raúl Molino para abordar los cambios a la caja de seguro social que el Ejecutivo espera enviar a la Asamblea Nacional. En el encuentro participaron representantes de 28 organizaciones magisteriales quienes dejaron claro su oposición a la privatización de la caja de seguro social, las cuentas individuales y el aumento de la edad de jubilación. Nosotros nos mantenemos en el pilar solidario que es el que nos conviene a toda la población, quiero decirle que el pueblo no va a pagar lo que la empresa privada, esa empresa privada que en su momento robaron, dejaron de pagar, nosotros no vamos a permitir eso, nosotros nos vamos a mantener en ese sistema solidario. Los educadores mostraron también su rechazo a la designación del actuario Dinomón como director de la caja de seguro social. Él es uno de los autores de los pilares de las cuentas individuales que está contemplada en la ley 51 del 2000. No va a pasar lo mismo que pasó en el 2005 en relación al tema de la caja del seguro social. Nosotros agradecemos la invitación que hizo el señor presidente y ojalá que este espacio se continúe para nosotros presentar la propuesta y en efecto lo vamos a hacer los gremios magisteriales. Pero queremos dejar dicho ya a la población y a cada uno de los maestros en las áreas más apartadas del país, a todos los compañeros docentes en las áreas urbanas, que nosotros no vamos a aceptar el aumento de la edad de jubilación. El gobierno de Molino le reafirmó a los maestros que la caja de seguro social no será privatizada. Con todos los sectores, los grupos magisteriales van a hacer llegar por escrito sus propuestas y va a haber una segunda ronda de reuniones una vez se recojan todas las propuestas a través del Ministerio de la Presidencia para canalizarlas todas, discutirlas todas y sacar un documento que estemos claros, nadie va a salir totalmente contento porque todos vamos a tener que hacer sacrificios. Una vez finalice el periodo de consultas, la Asamblea Nacional discutirá las reformas pactadas para esta legislatura. Félix Antonio Chávez, Econius.